¡Vamos! ¡Vamos! Eso es, distancia y silencio. ¡Unién, juntas, país! ¡Jómenlo un poquito más de golpesa! ¡Aquí bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Mira para otro lado! ¡Vamos, tirando para el distante golpeado! ¡Gracias! Dale, dale, dale. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Fiúl! ¡Vale, bale! ¡Venga, fiúl, vale! ¡Vamos! Espera un poquito. ¡Venga, Fiúl! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es nada! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, Triun! ¡Baja la cara! Baja la cara, eh. ¡No puedes, Triun! ¡Láquen! ¡La cabeza, ángel! ¡Gancho, casi gancho! la cabeza Más comida, tío, más comida, tío. Bien, vale, ahí, tranquilo. Ahora. Eso, eso. Venga, vamos, señor. Vamos, señor, venga, vamos, amigo. Vamos, señor. Cierra, cierra, cierra. Por fin, ya ni jueves. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, no lo hagas, venga. Ablen la boca,甚麼. Venga, venga, venga. La huelga, la derecha, venga, a ver. Venga, 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 venga. ¡Venga, campeón! ¡Dale! ¡Venga! ¡Venga manos, ya! ¡Ya! ¡Allá, venga! ¡Fuera! ¡Dale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Venga! ¡Venga, entra, entra! ¡Ahi se pesta! ¡No te encuentras! ¡Ale! ¡Ale! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 Música 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 ¡Bien! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Bien! ¡Bien, passive! ¡Bien! ¡Saca la mano! ¡Arriba la mano! ¡Ahora mismo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien, наверное! ¡Bien! 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 ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Déjame! ¡Arriba, arriba! ¡Dale, triunfo! ¡No te preocupes! ¡Que no puede! ¡Ya te quedó dos piernas! ¡Dale! ¡Saca, saca, saca! ¡Eso, un chico! ¡Ale, fuega! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Va, va! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Quiero un minutito, ¡vamos allá! ¡Elegancia a la cámara! ¡Vamos, Basto! ¡Muy bien, Basto! ¡Fuerte! 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 ¡Llegame, Basto! ¡Venga, niña no querés, no querés! ¡Vámonos! ¡Muy bien, Basto! ¡Vamos! 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 Decisión de este combate, vencedor a los puntos, Rubén Pereira, ¡Gracias! ¡Gracias!